Ese previo es del Carmen de Apicalá, de ustedes. Esto fue adquirido por un empréstito que, gracias al honorable consejo, dio las facultades para un empréstito de 3 mil millones de pesos. No era como la gente decía que eran 5 mil, 3 mil millones de pesos, se lo aclaro de una vez. Donde el previo a San Isidro tuvo un costo de 2 mil 168 millones de pesos, con las cuales, de parte de ese empréstito para San Isidro, fueron 1 mil 988 millones, 180 millones de recursos propios, y 1 mil 12 millones, porque se van a utilizar para fortalecer el alcantarillado, el acueducto y en vías en el municipio de Carmen de Apicalá. Ya se viene realizando la conducción de la línea de acueducto con tubería de 8 pulgadas, desde San Isidro hasta la planta La Palmara, el cual nos hace falta solamente un kilómetro, ya para empalmar y poder garantizar el recurso hídrico. La verdad que es un hermoso regalo que recibimos por parte de quienes pusieron su granito de arena para sacar adelante este gran regalo que le dan al municipio de Carmen de Apicalá. Esto es un pulmón, como lo he determinado como ambientalista, un pulmón de Carmen de Apicalá que necesitaba ser protegido. Con este acto no queda sino la protocolización ante la Oficina de Instrumentos Públicos que ya se está haciendo. Significa esto que el predio ya es propiedad del municipio de Carmen de Apicalá.